Programa, como dijimos, con visitas especiales hoy, porque más allá de tener los contactos habituales, por ejemplo, con Isa Olivero desde Rosario, habrá entrevistas también, están con nosotros, bueno, Emilia Lopo y Andrés Drandich, que ya son parte del equipo de Días Buenos. Hoy tenemos la visita de los integrantes, o las integrantes también, de la Radioneta, el programa que hicieron los alumnos del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús de Florida, aquí este año, en Demos, en este 2022. Si vamos a, sí, ahí tenemos la imagen, gracias Rodolfo, es la imagen de Di María, porque uno de los dilemas fue, que comience Di María o que termine el partido, la final Di María. Bueno, nosotros desde aquí, desde este programa, tanto Andrés como Emilia como yo, decíamos que comience el partido con Di María, hay que jugar así, y bueno, menos mal, menos mal. Muchos otros decían, no, no, que ingrese en los últimos 20 minutos, para, no sé, desequilibrar, pero no, menos mal, que ingresó y lo hizo muy bien. Bien, como decían los integrantes entonces, de la Radioneta, están acá, Cata Merlach, Catalina Merlach, ¿cómo estás, Cata? Muy bien, muy bien, contenta. ¿Feliz, no? Sí, obvio. Muy bien, muy bien. ¿Qué edad? 16. 16, bien, entonces es la primera vez que ves a la Argentina campeona. Sí, la primera vez. Por supuesto. Tiago, ¿cómo estás? Bien. Todo bien. Bien, ¿concierto? Sí. Bueno, bien, bien. ¿Qué edad? 16. Muy bien. ¿Y Mateo? Yo, de verdad, estoy muy feliz. Aparte, graciosamente cumplí el 18 de diciembre, el día del partido cumplí, 17 años. ¡Muy bien! ¡Qué ruta coincidencia! El 18 del partido fue, cumpleaños increíbles. Mirá cómo festejó. Sí. Estábamos festejando por vos también. Muy bien. Estuvo muy bueno, muy bueno. Buen día estuvo. Sí, ¿no? Inolvidable. Inolvidable. Ya está. Siempre que sea el 18 de recordar la copa y mi cumpleaños. Claro. Por supuesto, por supuesto. Muy bien, vamos a recordar, sí, los números de teléfono. Emilia. Uy, ya le dijimos, pero ¿cómo? Por favor. No le dijimos el número de teléfono. Claro, claro. Bien, bien. Hay dos números de teléfono. Uno es el 2076-7776. El otro es el 2053-6104. Y el WhatsApp 2842-2152. 2-8-4-2-2-1-5-2. Muy bien, muy bien. Bien, Cata, ¿cómo viviste este primer mundial así con victoria? ¿No? Porque, bueno, sí, había vivido otros. Pero este fue... Sí, como que todavía no caigo que pasó. Como que terminó el partido y también quedamos en shock toda mi familia. Nos saludamos y nos quedamos como unos minutos así mirando la tele porque no lo podíamos creer. Y no sé, es algo como surreal, no sé. No creo que sea verdad. Todavía no caigo. Sí, aparte después del sufrimiento. Sí, aparte creí en un momento dije, no, no ganamos. Después cuando fuimos a penales dije, mirá si no ganamos. Porque en mi mente antes de la final no veía otra cosa que no sea que ganemos. No podía ver que perdamos, tipo, en mi mente no me imaginaba. Pero después de los penales dije, pero mirá si no. Y me empezó a agarrar, digo, no, mirá si no. Pero por suerte sí. Muy bien, muy bien. Tiago, ¿cómo lo viviste? Con mucho sufrimiento. Porque íbamos ganando y nos pasó lo mismo que en los otros partidos. Pero nada, confío en el equipo. Yo ya hace meses había dicho que Argentina iba a ser campeón. Y bueno, no soy mufa. ¿Y si te apuestas o algo así? No, nada más había dicho que si Messi ganaba me iba a tatuar a Messi con la Copa del Mundo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tienes que sacar números ahora porque está lleno de gente. Y ahora sí, ¿dónde será? En la pierna. En la pierna, ¿sí? Sí. Bien. ¿Tenés que pedir autorización a los padres? Sí, seguro, sí. Pero no creo que haya un problema. Bueno, no sé. Es Messi. No sé. Bien. ¿Y Mateo, cómo viviste? Yo la verdad, como lo pasé con mi familia justamente por todo el tema, fue a base de Reven. Fue muy divertido y me encantó el partido. Lo único que me estuvo nerviosismo en medio del partido. Cuando en el segundo tiempo, cuando metieron esos dos goles, fue horrible en ese momento. Fue como, ¿qué está pasando? Pero después en los penales, o sea, está, felicidad pura. Fue increíble. Fue muy bueno el partido. Bien. ¿Y los anteriores? ¿Los viste o...? Los anteriores los vi, pero el mejor de la gente fue el último para mí. Igual el Holanda estuvo muy gracioso. Muy bardero el partido. Estuvo bueno, estuvo bueno. Gracioso. Bueno. Gracioso y bardero. ¿Qué significa bardero? Ahí hubo bastante quilombo. Sí, sí, sí. En el Holanda fue bastante quilombo el bardero. Vos decís por las acciones de juego, claro. No, por los incidentes. Por los incidentes. Toda la disputa que hubo ahí fue medio... Sí. Paredes, ¿no? Haciendo un fau y después tirando la pelota contra el banco de suplentes. Fau de roja. De roja, ¿no? Sí. Fau de roja. Bien. Me gustaría ver que nos cuenten si hubo cábalas, por ejemplo. A ver. ¿Cómo? Cábalas. ¿Qué sería eso? Claro. Acciones que uno hace para que Argentina gane. Por ejemplo, nosotros hemos colocado la bandera aquí. No la teníamos en el partido contra Arabia. Luego colocamos la bandera acá y siguió la bandera acá. No, yo en mi caso, como tampoco tengo mucho de fútbol, digamos. Yo creo que fue el primer partido, por tipo seguidos que vi, no tengo un cábala en el específico. Todo acabo sería juntarme con mi familia en el partido con él. Bien. Hasta ahí. ¿Te algo? No, yo no. ¿Ninguna? No, no. ¿De la familia tampoco o no? Sí, con la familia, pero tipo el primer partido contra Arabia lo vi en la casa de mi papá. Los otros tres los vi en la casa de mi mamá y después volví a los de mi papá. O sea que no importaba el lugar. No. Ajá. Bien, bien. ¿Y Cata? Miles. Miles. Sí, miles. Ahí está. Yo lo tengo. A ver, a ver, contame. Primero lo vemos los cinco juntos. O sea, mi familia, los cinco. Bueno, primero mi hermana tuvo que trabajar a la mañana, entonces no lo vio y justo perdimos. Entonces dijimos, no, ni ahí, no podemos mirarla separados. Entonces lo miramos los cinco juntos. A ver, ¿quiénes son los cinco? Mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hermana. Ajá. Y yo. Bien. En el mismo lugar, siempre. En la misma ubicación. Sí. Sí. Mi mamá, ella es pastelera. Y entonces, cada partido coincide, o sea, coincidió la primera vez y ahí no lo dejó de hacer, que se ponía a trabajar. En el medio ya no mira el partido completo. Ella va y viene y ella hace galletitas y eso. Entonces se pone a decorar mientras mira el partido. Entonces, en el último partido, no tenía nada que hacer porque ella había hecho todo lo que tenía que trabajar. Entonces se inventó una cosa, empezó a decorar galletitas que no sé dónde sacó y los empezó a hacer porque es cabala. Mirá. Después todos con la remera. ¿Ah, sí? Sí. Y con mi hermana nos ponemos los brillitos después de la bandera. Siempre los mismos brillitos. En el... ¿Qué más tengo? Bueno, igual rompimos cabala solo en el partido contra México porque me fui justo a Corrientes para festejar el cumpleaños de mi tía y tuvimos que romper la cabala. Pero ahí la seguimos siempre. Muy bien. Ah, bueno. Mirá, mirá. Bueno, y ahora acá, hablando de galletitas. Claro, también. Hizo Emilia, ¿no? Las, este... ¿Estas son de qué? De vainilla y limón. Ah, de limón, por eso. Sí, sí. Bien. Muy bien. Hay limón en casa. Ajá. Perfecto. Ah, me viene una cabala tipo muy importante. Sí, a ver. ¿Cómo no? Mi mamá hizo en el primer partido galletitas con la camiseta tipo de Argentina y con los nombres. Con la forma. Y hay una que no la comimos porque nadie quería, era la de Messi. Y... Y nadie la comió. Ah, tenía los nombres. Los nombres y los números. Elegado lo elegía, ok, mi mamá hizo, tipo, Di María, eso de pobre. Ah, qué trabajo. Y había una de Messi que no la comimos. Y entonces dijo, bueno, nadie la come. Y la... Mi mamá sacó de no sé dónde los números de la suerte, no sé qué, y los anotó en un papel y lo puso abajo de la camiseta de la galletita. Entonces cada vez, por cada partido leía en voz alta los números del éxito sería y guardábamos la galletita. Todavía nadie la comió. Ah, esa es una súper cábala. Súper. Sí, la suma re. Mirá, bueno, pero anduvo bien. Sí, anduvo bien. Ahí está, funcionó, funcionó. Bien, y ahora pasando al plano futbolístico. A ver, los jugadores, hagamos un podio de los tres que más te gustaron. A ver, piénsenlo, chicos, también. Bueno, Messi, no puedo no ponerlo. Está bien. Dibu. Y capaz que diste mundial Enzo Fernández. Mirá. Aunque Julián también. Macarista también corrió un montón, así que no sé, entre esos tres son... Bueno, Enzo Fernández fue el premiado, ¿no? Sí, el jugador más joven. Más joven. Sí, sí. Tiago, ¿qué te parece? Y en general estuvieron todos muy bien. Tipo, es difícil elegir a tres porque estuvieron todos bien. No te podría decir tres. Messi sería el primero, pero estuvo como muy bien acompañado. Bien. Y los de Racing, los ex Racing. Y bueno, siempre rinden. De Paul fue muy criticado por el primer partido. Porque decían que no estaba a nivel, pero yo siempre lo banqué y lo demostró. Volvió a su nivel. Y Acuña también, ¿no? Y Acuña también. O en Racing. Bueno, y Lautaro, pero bueno. Y Lautaro. Lautaro no tuvo su mejor mundial, pero bueno, lo banqué igual. Muy bien. Y yo, la verdad, los tres, los mejores, son necios realmente. Luego, segundo, Dibu. Arqueraso. Y por último, el Fideo, Di María. Me pareció increíble, Di María. Lo único que no pudo jugar mucho. No sé, porque valquero que era pura lesión, estoy seguro. A lo mejor que era cualquier cosa. Pero eso me puso un poco triste. Me pudo jugar tanto. Me encanta. Buenísimo, Di María. Sí, le ponía mucha fuerza. Bien, bien. Y Andrés, no te pregunté a vos. Mirá. Messi. Messi. Es el que dirige todo, o sea, la gente, todos están con él. Martínez, hay que reconocerlo. Fundamental. Y después están los jóvenes, como dijo ella. Enzo, Julián y Macalister, jugaron muy bien. De difícil. Pero fueron un arma fundamental. Bien. Es difícil, ¿no? Elegir a tres. El segundo gol, que fue el mejor que tuvo Argentina, participó Messi, Julián, Macalister y Di María. Exacto. Dos tres. Seguro. Bueno, De Paul también hizo un gran mundial. Sí, se mató, se mató. Claro, lo que pasa es que ya venía como siendo la estrella, ¿no? En la Copa América, por ejemplo, también. Lo criticaron por su tema personal. Ah, es por el Tiriti. Sí, claro. Pero por favor. Pero aparte, la Argentina perdió por ese partido, ¿no? Ya todos prácticamente lo, no sé. ¿Lo castigaron? Lo castigaron. Sí, 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 sí. Pero bueno. Bien. Así que fue interesante y es difícil elegir a tres jugadores. Quiere decir que el equipo anduvo todo bien, ¿sí? Ahí está, ahí está. Muy bien. Bueno, ¿y qué les queda, chicos, como también hablábamos, ¿no? Más allá del aspecto deportivo o futbolístico. ¿Les queda algo viendo a la selección desde el punto de vista, no sé, o social o de equipo? Sí, creo que decía con los chicos que no hay otra cosa que no sea el fútbol, la selección, que una tanto al país como esto. Porque no hay equipos, es solo uno. En cambio, en todo el resto de las cosas sociales, siempre hay al menos dos. En cambio, el otro día cuando salí a la calle, todos están felices, todos contentos, todos amigos. Parece que todos los conocemos y no hay otra cosa que haga eso. Entonces es lo mejor para mí. Sí, es verdad. Viste que vas caminando y con la reventa, entonces ya te sonreís. Claro. Es verdad, es verdad. Y aparte ves, por ejemplo, a uno que es de Boca y ve a alguien con la camiseta de River y lo saluda bien, igual y todo, ¿no? Y en otros momentos no pasa. No. No sucede. No. Sí, yo creo que es la primera vez que veo tanta unión. Tipo, el otro día veo una foto del obelisco y es increíble. Y yo creo que nada más lo puede hacer, bueno, Argentina, en el ámbito deportivo, en el fútbol. ¿Ustedes les parece que en otros países no sucede esto? Sí, yo creo que sí, pero no tanto como tenemos acá. Somos muy pasionales nosotros. Muy pasionales. No sé si hay otro país así como Argentina. Por todo lo que habrá que, bueno, con las redes sociales ves más de otros países. Sí. Y siempre se sorprende por Argentina. Todos los países se sorprenden por Argentina. Bueno. Por la hinchada. Sí, la hinchada en Catar, por ejemplo, fue la revolucionaria, ¿no? Ah, sí, increíble. Me parece que sí, 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 sí. Se sorprendían todos. Sí, sí, pero ahora escuché gente que vino de afuera a festejar acá. Gente de Canadá, he visto de otros países. ¿Ah, sí? Sí, porque quiero vivir esto acá. Sí, viajaron para vivir este festejo, es increíble. Claro. Claro, porque hay gente, qué sé yo, en Canadá, pienso que no se festeja así tanto. No. Y no. Son países más civilizados. Bien, y hablando de Canadá, Canadá va a ser uno de los países que organice la próxima Copa del Mundo, ¿sí? ¿Está definido eso ya? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, ya está definido. Canadá, México también me parece. Sí. Son varios países. Estados Unidos. Estados Unidos, México, nada más, sí. Tres. Tres países. Ahí va a estar difícil para ir. A mí no me gusta tres países. ¿No? Porque Estados Unidos solo. Sí. Pueden organizar dos mundiales. Bueno, ya lo organizó. Sí. ¿No? De taquito. Y a nosotros nos fue mal porque lo echaron a Diego Maradona. Sí, sí. En el 94, les cuento, ustedes ni habían nacido, ¿no? Entonces, no, bueno. Ahí está. Fue el último mundial de Maradona. Sí, el último mundial de Maradona. Sí. Que lo descubrieron de Fedrina. Era un equipo para salir campeones, el de Basile. Sí. Y no se pudo superar el golpe de Maradona, no sé por qué, no hubo actitud, no hubo rebelión, como diciendo, bueno, vamos a hacer todo por lo que le pasó a Maradona, no hubo. Claro. Y, bien, entonces, Estados Unidos, Canadá y México en el 26. Sí, así que para ir es un problema porque tenés que estar viajando en avión de un lado a otro. Claro, claro. Y en el país. Pero se seguirá, no sé, seguramente, bueno, la fase de grupo, por supuesto, en una ciudad. Y después... Pero tenés que viajar. Jugás el otro. Bueno, pero es entretenido. Para el que pueda hacerlo, ¿no? Ah, sí, claro. Tenés ya cuatro millones de dólares. Tiene que hablar. Ya este era caro. Claro. Este fue caro, sí. Ahí está. Bueno, y chicos, ustedes que, bueno, justamente, menos de 18 años, ¿qué encuentran en Messi? ¿Qué encuentran en Messi? Porque uno puede hablar de Maradona y no hacer la comparación con Messi porque, que realmente son incomparables. Cada uno fue mejor en su momento. Me parece que no hay que estar ahí hablando. Pero, ¿qué ven en Messi? No sé cómo describirlo. A veces un montón porque también, todo el mundo lo quiere. No tiene rivales. Se ganó el cariño de todos. Porque es muy respetuoso, muy tranquilo, muy bajo perfil, así. Pero a la vez es el mejor jugador del mundo. Es como que parece como que no concuerda su personalidad con todo el resto de su vida popular. Creo que por eso la gente lo quiere tanto. Porque es como un balance. Y es muy bueno. Ahí está. Muy buena persona. Sí, yo también. Creo que es bastante humilde con lo buen jugador que es. Es muy respetuoso. Nunca habla de más. Como que siempre respeta a cualquiera. Sea rival, sea persona. Y, nada, es el mejor jugador de la historia para mí. Mateo. Yo, la verdad, me parece una figura a seguir. Me parece increíble todo lo que logra. Y todo lo que logró en su momento. Aparte, como es toda la euforia de ver a Messi jugar. Cómo causa todo ese revuelo. Y la emoción a la gente. Me parece increíble. Y también un gran líder para la selección. Y su equipo, justamente. Me parece que es un jugadorazo. Pregunta igual, ¿no? A ver, ¿les gustaría que se manifieste políticamente? No. No. No se tiene que mezclar. No. La política no es el juego. Bueno. Tiene que ver. Listo. Ahí está. Bueno. Eso es lo que lo diferencia con Maradona. Bien. Pero hablando de vos, dijiste siempre respetuoso, ¿no? Sí. Pero hubo una frase. Hubo una frase que pudo haberse suscitado. Pero fijate, lo más fuerte que dijo en su vida fue eso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, Emilia? ¿Qué dijo Messi? ¿Qué mirá vos? Anda para allá. Anda para allá. Anda para allá. Bueno, bien. Bien. Y como el ingenio popular no descansa, acá ya al día siguiente había remeras. Remeras, tazas, había de todo. Bien. Al día siguiente, a la hora había. Sí, a la hora, a la hora. Bueno, ahí está. Perfecto. Pero en Colombia, en Colombia hubo alguien, un señor por allí, que lo vamos a ver en este siguiente informe que nos va a presentar acá Rodolfo, porque, bueno, más allá de la remera y de la taza, como decía Andrés, en este caso eligieron otro lugar para colocar la frase de Messi. La famosa frase de Messi está empoderando a muchas en Colombia. Se relaciona mucho con lo que pasa hoy en día con las mujeres, digamos, en el tema de que los hombres cuando lo miran a uno, entonces uno le dice como, ¿qué miras, bobo? Y esa famosa frase no podía pasar inadvertida para el empresario Gregorio Rivera, dueño de Aquila Jeans en Bogotá. El departamento creativo de diseño se ingenió la idea y la copiamos, la patrocinamos y hemos sido afortunados hoy en día con éxito rotundo. Claro, a mí es que es discreto. Fíjate, fíjate, ahí sigue, sigue, sigue el informe, que es sorprendente, por acá me parece que no llegó. Y mirá, bobo, y dónde pusieron el teléfono. Y lo das después, por eso, por eso. Primero, el diseño. Luego, la impresión de las letras. Por último, el estampado. Y, como por arte de magia, aparecieron los que ahora se conocen como los Jeans de Messi. ¿Los Jeans de Messi? No, está bonito, está bonito. ¿El jean, la frase o qué? La frase y el jean, todo, todo está bonito. ¡Oh, muy bonito! Los jeans, las chicas, las chicas, todo está muy bonito. ¡Qué bueno! A veces se nos va la vida, pero... ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Esto puede llegar acá? Seguro. No sé. ¿No? O sea, puede llegar, pero no sé si Argentina haría eso. No sé si se pondría en ese jean. ¿No? No, no sé. Yo no le pondría. Pues no. No, no, de ahí. Bueno, viste. La sociedad también, ¿no? Es así. Pero bueno, la persona ahí no descansa para tratar de hacer algún dinero, ¿no? Son millonarias. Bueno, ahí sí, mirá, sí. Totalmente. No, y vos sabés que tengo amigos en Colombia y, bueno, estábamos todo el tiempo mandándonos mensajes con Italia, con Colombia, con Estados Unidos. Tengo amigos así en Brasil también. Y tengo una amiga que yo cuando el nene tenía 10, 11 años le regalé la remera a la Argentina. Y es fanático. Él jugaba a Argentina con Colombia y se iba al shopping y lo querían matar todo, viste, con la bandera. Entonces me dice Janet, en el momento que estábamos 3 a 3, me dice, dice el pelu, el pelu le dicen, este, que le queda chica, la recha tiene 20 años, el pibe. Que le queda chica que tenés que traerle otra. Entonces yo en ese momento desesperante le digo, bueno, te prometo que si gana Argentina le llevo la remera de Argentina. Así que voy a tener que ir. Y sí. Y me voy a comprar un jean de esos. ¿A Colombia? A Colombia. A Colombia. Colombia, Colombia. ¿A qué ciudad exactamente? Ella está en Bogotá. En Bogotá. Bueno, bien. Así que voy a tener que llevarle la remera que va a ser. Bien, muy bien. Bien, entonces, chicos, ahí para como una reflexión final, ¿qué les pareció este año? ¿Cómo esperan ahora? Ya estamos en festejos de un día 18, justamente, más allá de ser el cumpleaños de Mateo. Fue la final. Después viene, bueno, Navidad, fin de año. Ah, sí, que no existe Navidad todavía. Puede ser que pasa un montón. Como que estábamos todos metidos en la selección de Navidad. Sí, y se nos viene así como, ¿viste? Como la semana que viene ya es Navidad. Sí, todo muy cerca. Sí, sí. Chicos, ¿algo pensado? ¿Eh? ¿Algo pensado para los próximos días? Sí, no, no sé. Seguimos con la selección todavía. Sí. Es como que algo que... No, yo todavía me sorprende lo rápido que pasó este año. O sea, todavía no lo entendí. Aparte me pasó a Risa que yo sé estar con mi hermano y me dice... Pues yo iba a pasar la Navidad con mi familia y me dice... Preparate, creo que es el sábado Navidad. Me estoy equivocando. Claro, sí, sí, sí. Sábado 24, domingo 25. Aparte que el sábado es Navidad, yo digo, ¿cómo es que el sábado? Yo no había caído todavía. Me acabo de enterar hace poco que lo iba a ser, que era sal. No anda. Claro. El Mundial nos acaparó la tensión, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ¿y a los festejos van a ir? ¿Fueron? ¿Cómo ir? ¿O cuándo? Claro. Sí. Yo fui a la quinta el día de... Ah, el domingo. Sí, el domingo fue la quinta. Y ahora creo que voy a ir a Ponte Saavedra, que va a pasar por ahí la selección. Claro, pasa por acá, sí. No, yo no fui. Yo terminé el partido y me quedé llorando en la pieza. ¿Sí? Sí, sí. Estabas contento. Sí, sí. Yo tampoco, yo me quedé con mi familia ahí festejando el gato. Bien, bien. Bueno, muy lindo, muy lindo. Bien, una felicitación realmente. Bueno, ahí estamos viendo, estas son imágenes, Andrés, les cuento, Andrés y a todos, ¿no? De la apertura del programa, La Radioneta, ¿sí? De los chicos que hicieron este año su programa aquí en Demos. Bien, ahí estamos. Y también le queremos saludar a Malena Cabrera Ricci, que llegó, pero no quiere hablar, ¿no? Sí. Está ahí. Está, 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 está por allá también haciendo... Apoyo, apoyo, el apoyo moral, emocional. Sí, exactamente, exactamente. Muy bien, bueno, hacemos la pausa, ¿sí? Bueno, ¿algo más que quieran decir? No. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, claro, muchas gracias. Sí. Por invitarnos. Sí. Por favor, por favor. También lo habíamos dicho, ¿no? Fue una especie de... Fue una especie de cábala, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fue una promesa y hemos cumplido, ¿no? Hemos cumplido. Bien, y Kata Merlach es una actriz de doblaje importante también, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Por derechos, digamos. ¿Vos tenés la posibilidad de decirle a hacer alguna voz? ¿Acá? Sí. En este momento. En este momento saludando a la selección argentina o a Messi. No, no, no. ¿Eh? Con alguna voz en particular. ¿Qué haces, voces que de dibujitos? Sí. Hay personas también. ¿Ah, sí? Sí. No sé. O de otros lados. No, no voy a tener acá a Mario. No. Un saludo. Un saludo para la escaloneta. ¿No? Que fue fuente inspiradora de la radioneta también, de alguna manera. La base. Sí. ¿Alguno conocido? Bueno, Disney Channel, no sé, que son más actuales. Ahora lo deben conocer más los chicos. Claro. No sé. No sé qué nos quiso decir. Sí, no. No, no. No, ni nosotros. O sea, si yo no grabaría, no los conocería tampoco. A ver, algún personaje. A ver si Andrés los tiene. A ver. Bueno. ¿Qué no hay Andrés? Yo tampoco. Así que no te hagan un poquito. No, no creo. No hay ningún problema. No sé. Hay una serie que se llama Sidney como más. No, no. Qué idea. Es muy actual. Bonanza. Dallas. ¿Te acuerdas? Sí, Dallas. Y, no sé, dibujito. Una serie de PJ Masks, que son unos como superhéroes. Y es La Mala. ¿Vos haces de La Mala? Sí. Y, bueno. ¿Y cómo diría La Mala? No, no me voy a decir. Por más que lo intentes, no voy a decir. ¿No? ¿No? ¿Vos estudiaste doblaje? No, no estudié. Porque, como empecé a las ocho, no estudié, pero no sé cómo será, tenía que averiguar cuando cumpla 18, de sacar alguna cosa. Sí, en el IC en la Mala. Sí, en el IC en la Mala. Sí, en el IC en la Mala. Exacto. Pero no sé si por los años de trabajo ya tengo el título o si tengo que hacer como un curso de revalidación o algo así. ¿Y vos sos imitadora? No, no, imitadora. Es, no sé cómo explicarlo. ¿Doblaje? Claro, doblaje. Es ponerle la voz a, es como traducir, pero de forma actuada. No es que forma como de arriba, nada más. Es todo, como que si fuera la voz de esa persona que hablaría español. Como Mero Simpson, por ejemplo. Son series que están en otro idioma. No es fácil. No, por supuesto, por supuesto. Muy bien, muy bien. Hablando de Malu, vamos a terminar esta, gracias Cata, gracias Cata y lástima que no nos haces algún personaje, un saludito para el final. No lo logra nadie, así que. ¿El pato Donald no puede hacerlo? No, ese es difícil. No, no se imita. Bien, pero el villano que juega muy bien, pero se transformó en villano, no sé por qué, por estas cuestiones de siempre encontrar un rival, fue Mbappé. Que hoy es el cumpleaños o ayer. Hoy es el cumpleaños. Uy, lo saludamos, seguramente está viendo el programa. No creo que le guste, me lo salude. ¿Cuánto? 23 años. 23 años. 23 años. Bien, bien. Vamos a ver y prestemos atención, por favor, a esta serie de fotografías y sobre todo a las estrellas en el escudo, a las estrellas sobre el gallo, que es el logo de Francia. Bien, a ver, tenemos esa serie de imágenes. Porque nosotros decíamos con Rodolfo que la casaca, la remera de la selección francesa en el último mundial, ahora, ¿no? Tenía las estrellas, pero ya corridas un poquito. Pero en este caso, bueno, a ver, una estrella, ¿no? Una estrella antes del 2018. 2018, dos estrellas porque conquistó el mundial 2018, ¿estamos? ¿Sí? Y la tercera estrella la está abordando en la casaca argentina, ¿eh? Ahí está. Pero bueno, lo que decíamos, lo que decíamos, ese es el chiste, pero decíamos que no estaban en el centro, las dos estrellas sobre, ¿sí? Ahí está en el centro, bien, bien en el centro, centrada sobre el gallo, ¿sí? Y en este caso, no sé si se puede llegar a ver bien, ¿no les parece que está un poquito más corrido? Sí. Allí a la izquierda, ¿no? Que estaban como esperando para poner la tercera ahí. Bueno. No, tenían todo preparado. Habían hecho una remera. Sí, sí, habían hecho. ¿Ah, también? Yo tenía que puse a pensar que es un bajón. Bueno, porque la argentina también la deben haber preparado antes. Claro, sí. Claro. Entonces, imaginate. Guardar nomás. Y los cuadros vinieron ahora, vinieron todos con las tres estrellas. Relío con eso, en Navidad. ¿Sí? Porque es, viste que está una estrella, otra y otra. Sí. Y todos quieren el lineal. Lineal, no una sobre la otra. Exacto. Pero lo que pasa es que dicen también que es para que las personas que ya compraron la remera nueva con las dos estrellas, les puedan bordarle una sobre y medio avión. Sí, sí. ¿No? Bueno. Pero creo que van a sacar una línea con las tres. Pero la que trasciban ayer ellos, cuando bajaron del avión, estaban alineadas. Ajá. No lo vi. Bueno. Sí. Aparte estaba la pelea esa de Adidas contra Nike. Claro. Porque embate es Nike. Embate, sí. Nike. Ahí está. Exactamente. Y ganó Adidas en este caso. Menos mal, ¿no? Ahí está. Ah, la frase que es muy joven, ¿no? Seguí participando. Esto en francés dice, es muy joven, seguí participando. Ah, claro. Ahí está. Estaba muy enojado. ¿Viste cómo llegaba el trofeo que le dieron? Y, bueno. Hay que subir ahí, ¿eh? Hay que subir en ese momento. Sí. Incluso saludó al presidente de ellos mal. Estaba muy... Pero bueno. Bien. Hacemos la pausa, ¿sí? Y les agradecemos a los integrantes y las integrantes de la Radio Neta por haber venido. Chicas. Chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mándenle un saludo a los demás, ¿sí? También. Saludos a mí. Saludos a todos. Ahí está. Bien. Y, bueno. Hacemos la pausa y volvemos ya en el último segmento del programa. Vamos a tener la visita de Micaela Vázquez, que es una actriz y docente de actores. Y que nos va a comentar porque ella está promocionando, está promoviendo una linda movida, un desfile, precisamente aquí en el Centro Comercial de Florida, previo a la Navidad. Con Papá Noel y con, bueno, muchas actividades para niños y también para adultos. Así que vamos a estar hablando con ella en un ratito nada más. Mica Vázquez es ex alumna del Colegio Santa Teresita también, ¿eh? Mirá vos. Pero desde hace un tiempo ya, desde hace unos años. Bien. Hacemos la pausa. Y volvemos enseguida. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.